Josué, ¿tomas voluntariamente y en alegría a Sofía para ser tu esposa? Sí, es cierto. ¿Prometes ser fiel a Sofía, uniéndote a ella hasta que la muerte lo separe? Sí, es cierto. ¿Sofía, tomas voluntariamente por marido a Josué en el vínculo sagrado del matrimonio para vivir con él de acuerdo a lo ordenado por Dios en su palabra? Sí, es cierto. ¿Prometes serle fiel a Josué, uniéndote a él hasta que la muerte lo separe? Sí, es cierto. De una forma misteriosa el Señor quiso que nuestros lazos se cruzaran con los de Julio y Alicia hace unos años atrás y créanme, fue una forma muy misteriosa. Y eso obviamente hizo que, andando el tiempo, Sofía viniera a vivir a la República Dominicana y de verdad llegara a ser, para Gloria y para mí, no como una hija, sino realmente una hija. Y de verdad es que hay muchos sentimientos que uno tiene, o muchas imágenes se nos viene a la mente cuando pensamos en lo que hoy explicaba el Pastor Sugel ocurrido en esta noche y es nuestro más profundo deseo, junto con Alicia, de que el Señor los bendiga. Y de verdad es que amo mucho a Sofía. Dios sabe cuánto la quiero y en todo este tiempo que él me regaló, intenté hacerle la mejor manera. Y lo que deseo para mi Sofía es lo mejor y que obviamente cuides la joya que te llevas y que el Señor sea glorificado en esta noche. Muchas gracias y que vivan los esposos. Dios los bendiga. Mi amor, experimentar el perfecto vínculo del amor, el cual es en Cristo Jesús, junto a ti, es la bendición más alta, más profunda y más grande que he tenido en mi vida. Prometo cuidarte y estar atenta a tus necesidades. Prometo ser tuya hasta el fin de nuestros días. Te amo con todo mi corazón. Sofía, mi amada mujer, Realmente esto es un sueño. Ayer mismo, mientras cenábamos, no nos podíamos creer lo que estaba sucediendo. Pensar que hace un año no sabíamos uno del otro. Yo te puedo decir que aquí está. Mi corazón es tuyo. Y hoy empezaremos a vivir uno de esos sueños juntos. Te prometo orar, llorar, reír, estudiar, aprender, leer, caminar y muchas otras cosas más contigo. Amarte, respetarte, guiarte, protegerte así como Él lo hizo por su pueblo. Te prometo ser el mejor esposo, el mejor padre, tu mejor amigo. Te amo, Sofía. Y eres un regalo del Señor. Y ahora será mi responsabilidad cuidar ese hermoso regalo. En mi mente y corazón, siempre. Gracias. Gracias.